Existió un trabajo de coordinación entre los servicios de socorrismo de la playa y el socorrista del Parque Acuático de la Ribera para atender a la chica accidentada el lunes. Así lo aseguran los representantes del parque en un comunicado en el que quieren informar a los ciudadanos sobre algunas cuestiones. Aseguran que sus instalaciones cuentan con todas las medidas de seguridad y permisos necesarios para ejercer esta actividad recreativa. También que durante el tiempo de apertura de las instalaciones se cuenta con un socorrista propio que se encarga del cumplimiento de las normas de seguridad durante el tiempo de disfrute de los usuarios y la primera intervención en caso de emergencia dentro de las instalaciones, siempre en coordinación con el servicio de socorrismo de la playa. Además, durante el disfrute de las instalaciones afirman que el servicio de socorrismo procura que todos los usuarios cumplan con las normas de seguridad y no se produzcan accidentes, aunque apostillan que los accidentes se producen a veces inevitablemente.